En este terreno somos de familia, somos siete personas, que está mi mamá también, mi papá que está enfermo. En la visita anterior del senador, él comprobó que vivían en una vivienda muy precaria, muy humilde. Vinimos con el senador José Alperovich a Los Romanos, Departamento de Leales, a visitar a la familia Callave. Ellos tienen tres hijos, los ingresos de esta familia son muy escasos. Yo estoy cobrando el salario universal, por ahí me llaman alguna vecina para que le limpie. Él tiene una discapacidad, por lo que no puede estar trabajando. Le hice ver mis necesidades de mi casa, en las condiciones que estaba viviendo, y bueno, yo le solicité que él me pueda ayudar. Se le entregó una vivienda, camas, heladera, cocina, mesa y silla, placar. Yo lo veo que ha cambiado todo. Sin el apoyo del senador no podíamos lograr lo que hoy estamos logrando, visitar y darle soluciones a muchas familias humildes de la zona. Muchísimas gracias por lo que hizo por mí y por mis hijos. Que Dios lo bendiga siempre y que siga así nunca cambie.